Continúa la campaña de vacunación masiva que la próxima semana llegará a los nacidos en 1959. Será en la provincia el lunes en Arenas de San Pedro y el miércoles en Sotillo de la Hadrada donde también están convocados los nacidos en 1958. Mientras en este jueves ya han llegado a Ávila unas 400 dosis de Janssen que en los próximos días se unirán a la pauta de vacunación para personas de entre 70 y 79 años. Y ya se ha completado la inmunidad de la mayoría de personas mayores de 80 años de Ávila y provincia según la de Castilla y León. Buenas tardes, es jueves 22 de abril y comenzamos con titulares. El Ministerio del Interior despeja dudas y asegura que la sede del Centro Universitario de Policía Nacional estará en Ávila y así estará reflejado en el Real Decreto con el que se articulará su creación. Desde el Gobierno aseveran que nunca se ha contemplado otra opción, nunca se han barajado otras alternativas ni han existido dudas al respecto. Rotundo ha sido por tanto el Ministerio del Interior, aunque dice no fiarse el Partido Popular. Luego se lo contamos y también que Pedro Cabrero ha renunciado a ser vocal en el Comité Provincial de Ciudadanos. Eso en lo político, en este jueves en el que estaremos en Hoyos del Espino porque también este año los aficionados al rock se quedarán con las ganas. Samuel Senovilla. La finca Mesegosillo en Hoyos del Espino en la que nos encontramos lucirá así al menos hasta 2022. Aquí no se instalará ningún escenario ni vendrán miles de aficionados a la música como cada verano. Aunque todavía no hay cancelación oficial, Músicos en la Naturaleza no se celebrará en este 2021. Y también desde Gredos, a las puertas del puente, ponemos la mirada en el turismo rural, uno de los sectores más afectados por la crisis económica. El cierre perimetral de nuestra comunidad, entre otras cosas, motiva que las reservas a estas alturas estén por los suelos. Atraviesa en un momento más que delicado. Estamos, como decimos, en la antesala de un puente, marcado también por el Día del Libro. En la capital, el alcalde ya ha inaugurado las casetas que estarán en la plaza de Santa Teresa hasta el próximo domingo. Allí también se van a desarrollar varias actividades en esta Feria del Libro. Mientras, de la provincia, hoy nos llegan varias recomendaciones de lectura de mano de la Diputación. Y en Tiempo de Deportes hacemos la previa de fútbol, fútbol sala y baloncesto. Los tres equipos de tercera se juegan mucho este fin de semana. El Real Ávila, de ganar a la Virgen del Camino, daría un paso importante para acceder a la siguiente ronda Camino del Ascenso. Colegios diocesanos, UCAB y Cebrereña lucharán por sumar de cara a la permanencia. Todos disputan sus partidos como locales. También en casa tiene su encuentro Ávila Auténtica del Boulevard, que se enfrenta al líder Usal, la antigua, que solo ha perdido un partido. Este será el último choque en el cum Carlos Astre esta temporada. Es la imagen de esta jornada de jueves 22 de abril. Cielo cubierto en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 7 grados. En la provincia, 5 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este Tiempo de Noticias con la última hora de la pandemia en lo sanitario. Se cumple una semana sin muertes en Ávila por coronavirus, pero los contagios siguen en aumento. En este jueves, la Junta notifica 25 nuevos positivos con 23 brotes activos, dos menos que ayer, y 158 casos vinculados, que son 24 menos. Y para hacer frente a la pandemia, el proceso de vacunación avanza a buen ritmo en nuestra comunidad, según el vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Hoy han llegado a nuestra región 7.000 dosis de Janssen. Ya saben que el Ejecutivo Autonómico tiene puestas muchas expectativas en esta vacuna de Johnson a Johnson, pero a día de hoy el número de dosis recibido es residual. 7.000 es ni medio día de vacunación en la comunidad. Por tanto, no somos capaces de cubrir ningún grupo etario con esa cifra. Por tanto, lo vamos a destinar a lo que ha indicado el interterritorial, porque no tiene ningún sentido hacer una política especial con unas cifras que en este momento no cubren más que las 7.000 que nos han traído esta semana. Es verdad que una de las cosas que podríamos hacer es utilizarlo para grandes dependientes, pero estos ya están inmunizados todos. Entonces, Johnson tiene el noventa y tantos por ciento de los grandes dependientes ya están inmunizados. En ese Consejo de Gobierno, la Junta ha acordado destinar casi 600.000 euros a la contratación de servicios y suministros para centros sanitarios de Ávila. En concreto, se destina a los centros de especialidades de la capital y arenas de San Pedro. También se comprará material desechable necesario para la actividad diaria del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Acabamos de contarles que ya han llegado a Castilla y León las primeras dosis de Janssen. En concreto, a Ávila han llegado unas 400 vacunas. Pues bien, estas se van a incorporar a la estrategia de vacunación en nuestra provincia la próxima semana. La próxima semana, lunes y miércoles, en los puntos satélites de Arenas de San Pedro y Sotillo de Ladrada, en horario de mañana, se convoca a las personas nacidas en 1958 y se incorpora a los de 1959, por lo que serán unas 600 personas en cada caso. Lo hacemos por una razón de eficiencia, de recursos, el desplazamiento de nuestro personal sanitario y el traslado de las vacunas. Nos resulta mucho más viable convocar también a los nacidos en 1959, que es la novedad respecto a la vacunación dirigida a la población en general, que hicimos en el día de ayer en el punto fijo del Hospital Provincial. En la Junta se muestran satisfechos por la respuesta de la ciudadanía. Ayer en el Hospital Provincial se pusieron más de 1.000 vacunas de las 1.200 previstas. Pero esto no para. A lo largo de la semana recibirán, sobre todo las personas con edades comprendidas entre 70 y 79 años, citaciones para recibir la vacuna, bien en los centros de salud o bien en el punto fijo del Hospital Provincial, si son mutualistas. El delegado de la Junta ha apuntado que los abulenses de 80 o más años ya han recibido en su mayoría las dos dosis. Este jueves se reciben las de Janssen, pero en un número simbólico de unas 400, por lo que se suman a los lotes disponibles en los próximos días y estará destinada a personas de más de 70 años. De momento, las vacunaciones que vamos a realizar va a ser del mismo formato, con convocatoria pública, y garantizando, no queremos que ocurra como en otras provincias, que las personas convocadas van a tener la vacuna, porque no queremos que exista ningún tipo de expectativa frustrada como ha ocurrido en otros sitios. Este viernes, siendo festivo, como los fines de semana, no se administrarán vacunas en Ávila, como está marcado en el calendario para facilitar el descanso al personal sanitario. Esta semana, el interior de la hostelería y salones de juego de Arevalo han tenido que cerrar por superar la localidad por poco la tasa fijada de 150 casos por cada 100.000 habitantes. A ello se ha referido José Francisco Hernández. Nosotros también, desde la delegación de la Junta de Castileón, he leído que también lo está realizando el presidente de la Diputación, pues intentaremos que estas medidas restrictivas para el interior de la hostelería y las salas de juegos, pues duren el menor tiempo posible. Respecto a Arenas de San Pedro, se es más pesimista. Tenemos que mejorar esos datos, que estoy convencido que se harán, pero es muy prematuro para relajar las medidas restrictivas, porque estamos en un índice acumulado de 13 días por encima de 400. Y con esos índices, pues no podemos relajar. La pandemia marca nuestro día a día, pero también muchos eventos anuales. En Gredos, el pasado año, se suspendió el Festival Músicos en la Naturaleza, confiando en que en este 2021 el espectáculo volviera al Mesegosillo, pero todo hace indicar que no podrá ser Samuel Sanovilla. En pocos meses, este espacio, la finca Mesegosillo de Hoyos del Espino, debería recibir a miles de amantes de la música en otra edición de Músicos en la Naturaleza. Pero por segundo año consecutivo, ninguna estrella del rock vendrá a Gredos. Aunque todavía no hay cancelación oficial, desde la Fundación Patrimonio Natural confirman que no están avanzando en los preparativos, porque no hay ningún músico de renombre que esté realizando gira y se desconoce cuál será la situación epidemiológica este verano. De esta manera, Rose Stewart continuará siendo el último músico que se subió a las tablas aquí. Fue en el verano de 2019. Hemos viajado a Gredos, a las puertas del 23 de abril, y desde allí la hostelería y la restauración dan por perdido otro puente atractivo para el sector turístico. Hemos querido saber cómo están yendo las reservas en turismo rural. Estas copas llevan a llenarse desde Semana Santa, el mismo tiempo que ha transcurrido desde que estas camas se deshicieron por última vez y las expectativas para el puente no son nada halagüeñas teniendo en cuenta las reservas. No hay, es que no hay. Entonces, eso, pensando que es un puente, pues te desmoraliza un poco. No sé si llegado el día, pues tendremos algo más de trabajo. Algo mejor son las perspectivas de las casas rurales. La gente está demandando un poquito en la parte de turismo rural, de casas rurales, se está demandando un poco, si bien es cierto que no llegamos a un porcentaje ni a un 75% de ocupación. Un puente que prácticamente se da por perdido, al igual que el de mayo, y con las esperanzas puestas a partir del 9 del próximo mes, cuando con el fin del estado de alarma se termine el cierre perimetral. El teléfono ya está empezando a sonar, el correo electrónico, ya hay peticiones, ya hay cosas, pero bueno, poco a poco queda mucho tiempo. Pero incluso en este sentido hay quien rebate las afirmaciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto. No sé en qué se basa, porque en Castilla y León no es así. Y de verdad que este entorno, Gredos, es un sitio donde acude muchísima gente. Para nosotros esto ya casi es temporada alta. De cara a este puente afirman que su mayor enemigo no es la situación sanitaria, sino la meteorológica. Estaba lloviendo muy cerquita de aquí, en el puerto de Menga, incluso en la cara sur, en el puerto del Pico, y aquí en lo que es Gredos Norte, este trocito, fíjate que sol tenemos ahora mismo. E invitan a venir a los turistas, porque en Gredos, en el cielo y en el optimismo, siempre sale el sol. Mañana es 23 de abril, día de Castilla y León y conmemoración de la revuelta comunera. Pues bien, en la capital el consistorio mostrará manuscritos originales relacionados con este acontecimiento histórico, con motivo además de su quinto centenario. Será del 26 al 30 de abril, cuando se puedan ver en las dependencias del archivo municipal, situado en el Palacio de los Verdugo. Se lo contábamos en titulares. Tras las dudas generadas por el Partido Popular, el Ministerio del Interior da un paso adelante y asegura que Ávila será sede del Centro Universitario de la Policía. También deja claro que no se han barajado otras alternativas al respecto. El Ministerio del Interior asegura que la sede del Centro Universitario de Policía Nacional estará en Ávila y así estará reflejado en el Real Decreto con el que se articulará su creación. Desde el Gobierno se verán que nunca se ha contemplado otra opción o barajado otras alternativas y que tampoco han existido dudas al respecto. El Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía defienden su apuesta por la mejora constante de las instalaciones y capacidades de la Escuela Nacional con una dotación presupuestaria de 28 millones de euros, 15 para la mejora de las infraestructuras, 9 millones para la construcción de dos nuevos pabellones residenciales para alumnos y 4 millones específicamente para la creación del Centro Universitario de Policía Nacional. Pero el Partido Popular de Ávila no confía en las palabras del Ministerio del Interior y pone como ejemplo la base militar que en un principio se iba a haber ubicado en Jaén y termina en Córdoba. Una nota que voy a compartir con todos ustedes, en la cual no hace mención expresa a los 4 millones de euros del Centro Universitario de Ávila que viene solicitando y reclamando y reivindicando el Partido Popular de Ávila. Nosotros hasta que no comprobemos, comprobemos, que en este caso el decreto pone de manifiesto que la única sede, la única sede va a ser Ávila, vamos a seguir reivindicándolo. ¿Confianzas con el Gobierno de España? Absolutamente ninguna. Ninguna. Y no dejamos al Partido Popular que ha valorado positivamente la supresión del impuesto de donaciones y sucesiones en nuestra comunidad. Aunque la decisión todavía no es firme, desde el PP de Ávila consideran que la medida de suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones que quiere llevar a cabo el presidente de la Junta es satisfactoria por el ahorro que podría suponer... Ese compromiso firme de eliminar todas aquellas trabas burocráticas y, ¿por qué no decirlo?, eliminar un impuesto que grababa a los padres, graba a los hijos y, de cara a futuro, graba a más de 700 abulenses al año, lo que es lo mismo en términos cuantitativos, 2 millones de euros. Crea empleo, genera riqueza, dinamiza la economía, en definitiva, confronta al modelo reformista y liberal del Partido Popular con el modelo del Partido Socialista. Los procuradores abulenses no entienden la proposición no de ley presentada por el secretario general autonómico del PSOE, Luis Tudanca, por la cual asegura el socialista que con ese impuesto se financia, entre otros, la radioterapia en Ávila. Estos señores no se han enterado que en el presupuesto general de la Junta está presupuestada la radioterapia de Ávila. Eso sí, con su voto en contra. Con su voto en contra. Que mucho se les llena la boca, pero a la hora de votar, votan en contra. De momento habrá que esperar al pleno del próximo 28 de abril en las Cortes para someter la votación. El alcalde también incide en que la supresión de dicho impuesto es positiva y recuerda que por Ávila lo llevaba también en su programa electoral. Eso sí, dice Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que algo así no se puede extrapolar al caso concreto del Ayuntamiento. Los técnicos municipales en Ávila no pueden avalar con sus informes esa supresión de la plusvalía por una cuestión muy importante. Si no, no se podrían sostener los servicios. No podríamos tener servicios urbanos como nos obliga a la Ley de Bases de Régimen Local y por eso en el Ayuntamiento de Ávila no podemos suprimir impuestos. Y como vicepresidente de Por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, se ha anunciado que apoyarán la creación de una comisión sobre la gestión de las residencias durante la pandemia. Por supuesto, siempre lo que sea transparencia vamos a apoyarlo y en este caso es importante que se conozca cómo se gestó, cómo se gestionó la pandemia desde el punto de vista de las residencias de la comunidad autónoma y por eso sí que lo vamos a apoyar. Pues hablamos ahora del Ayuntamiento de Ávila que en Junta de Gobierno ha aprobado la oferta de plazas para este año. En total 20. Ha llegado el asunto a Junta de Gobierno. En Junta de Gobierno ha quedado aprobada la oferta de empleo público para 2021. Por un lado, seis plazas de promoción interna correspondientes a tres administrativos, un maestro de alumbrado, un oficial de obras y un oficial de jardines. Y por otro, se aprueban 14 plazas de nuevo ingreso ajustándose a la tasa de reposición. Correspondientes a los puestos de director de recursos humanos, dos técnicos de administración general, dos técnicos de administración especial arquitectos, un animador sociocomunitario, un trabajador social, un inspector de rentas, tres bomberos y dos auxiliares de administración general. Y una vez que se convoque dicha oferta de empleo público, ¿qué plazos hay? Una vez que se convocan las plazas, la administración tiene tres años para su convocatoria de ejecución. Si se ha dado el caso, si se pasan esos tres años sin la convocatoria de las plazas, caducan y habrá que volver a aprobarlas. Pero lo suyo es que cuando un ayuntamiento oferta la necesidad de desempleo público, sea por una necesidad que se entiende que se tiene que cubrir. Una junta de gobierno en la que también se ha abordado la renovación de concesión de 25 autorizaciones de venta para este año en el mercadillo de alimentación del mercado chico, así como 158 autorizaciones en el mercadillo de textil de los anexos de la Plaza de Toros. Hoy, 22 de abril, se celebra el Día Internacional de la Tierra. Una conmemoración que también se ha vivido en nuestra ciudad. En la jornada de ayer, una buena representación de la Corporación Municipal participaba en la plantación de árboles llevada a cabo en el Jardín de la Calle Santiago de Compostela. 20 cedros, una planta que, como saben ustedes, es un árbol que es autóctono de nuestra tierra. Aquí en este jardín, un árbol que vamos a cuidar entre todos los abulenses y que van a contribuir a mejorar nuestro medio ambiente. Pero seguimos en Página Municipal para abrir la crónica política. Lo hacemos de mano del Partido Popular. Este reitera la necesidad de que el ayuntamiento potencie los recursos del Camino de Santiago en la capital. Sus concejalas, Sonsoles Sánchez Reyes e Inmaculada Pose, reclaman mejoras en el albergue y en el trazado de la ruta Jacobea en Ávila, a la vez que expresan su apoyo y reconocimiento a la labor altruista de la asociación Amigos del Camino aquí en Ávila. Y en las Cortes, el PSOE lamenta la negativa del Partido Popular y Ciudadanos a ayudar a los ayuntamientos en la señalización de senderos. La Procuradora Socialista, Soraya Blázquez, indica que actualmente no existe dotación presupuestaria del Gobierno Autonómico para este fin y que las entidades locales no pueden llevarlas a cabo por falta de recursos. Y en Ciudadanos hay novedades. Por un lado, el partido ha trazado sus líneas estratégicas en el corto plazo tras la reunión de los representantes del Comité Autonómico con los del Provincial Abulense y que sirven para la nueva estructura orgánica de Ciudadanos en Ávila. Aseguran que este partido está demostrando que cuando entra en las instituciones, sabe gestionar. Pero de manera paralela, Pedro Cabrero ha anunciado que renuncia a su cargo de vocal en ese Comité Provincial Naranja. El portavoz del grupo en la Diputación, vicepresidente de la misma y teniente de alcalde en el Ayuntamiento del Tiemblo, explica que su labor exige una dedicación a tiempo completo que impide que pueda atender a su cargo orgánico a la BED. Entiende Pedro Cabrero que el estado en que se encuentra Ciudadanos necesita que sus miembros tengan una dedicación absoluta. El pasado año la Feria del Libro no pudo celebrarse porque estábamos confinados, pero en este 2021 ya es una realidad. Se ha inaugurado esta mañana con un nuevo emplazamiento. Soraya García. Por primera vez la Feria del Libro se celebra en la Plaza Santa Teresa. Hay siete casetas ubicadas aquí en este emplazamiento de librerías abulenses que además cuentan con nuevo mobiliario. Habrá un horario ininterrumpido hasta el domingo 25 de abril desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche. Y junto a todo esto un programa complementario de actividades con presentación de libros y actos musicales. A todo ello se suma un doble homenaje de mano del Ayuntamiento y de la asociación La Sombra del Ciprés a dos escritores muy vinculados con nuestra tierra como son José Jiménez Lozano y Miguel de Libes. Es una feria diferente. Como saben debemos de evitar tocar los libros por los motivos de la COVID-19 pero sí que van a poder acercarse, los libreros les van a poder presentar el libro, va a haber presentaciones in situ que también son importantes. Ilusionados, emocionados, porque no solamente después de un año de parón teníamos muchísimas ganas de feria, sino que además las casetas que el Ayuntamiento nos ha proporcionado son maravillosas, incluso con momentos de lluvia como este los libros están seguros. Y también la Diputación se suma al Día del Libro y lo hace recomendando lecturas a través de un vídeo difundido en redes sociales. La Diputación se suma al Día del Libro y lo hace a través de su Centro Coordinador de Bibliotecas, sus 16 puntos de lectura, su Bibliobus y sus 19 bibliotecas. Nos gustaría recomendaros una serie de títulos, como por ejemplo, este de Contra Armada, la mayor victoria de España sobre Inglaterra. El Centro Coordinador de Bibliotecas de la Diputación de Ávila me gustaría recomendarles esta novela, Mil besos prohibidos, cuya autora es Sonsoles Ónega. Desde la Biblioteca Municipal de Ladrada os queremos recomendar estos dos ejemplares de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. Desde la Biblioteca Municipal de Solosancho os recomendamos La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Desde la Biblioteca del hoyo de Pinares quisiera recomendar este libro tan alta como un ciprés dedicado a todas aquellas mujeres que luchan contra el cáncer de mamá. Una recomendación a la que también se ha unido el presidente de la institución provincial que ensalza a Arturo Pérez Reverte y a su obra El asedio en el día del libro. Una novela basada en la guerra de la independencia y, ¿por qué no decirlo?, en el primer documento y la primera oportunidad que se da a España para reflejar sus derechos y libertades en la Constitución de 1812. Sea el mejor ejemplo de que la lectura no solamente debe ser como medio, como inicio, sino también como fin para nuestra cultura. ¡Feliz Día del Libro! Es momento ahora para el deporte. Empezamos Tiempo de Deportes con Ávila Sala. Las jugadoras y cuerpo técnico se quedan con las ganas pero no viajarán como estaba previsto este fin de semana a Canarias. Su rival, el teledeportivo de Gran Canaria, ha comunicado que se han detectado positivos por coronavirus entre sus jugadoras, por lo que no se disputará el encuentro previsto para el domingo. El conjunto abuelense está esperando la confirmación de aplazamiento oficial por parte de la Federación Española. Vamos ahora con la previa de los tres equipos de tercera. Real Ávila, Colegios y Ocesano Sucap. Y Cebrereña se juegan mucho y lo hacen en casa. Abrirá la jornada de los abulenses como suele ser habitual el Colegios Diocesano Sucap, que recibe el sábado a las cuatro al Salamanca UDSB. Somoza no niega que están tocados en ánimo y sensaciones por la mala racha de resultados que arrastran. Mientras matemáticamente tengamos posibilidades, creo que no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir peleando. En el fútbol pasan muchas cosas y cosas muy raras, está todo muy disputado, mucha igualdad en todos los equipos, en todos los partidos. Y bueno, pues hay que estar ahí metidos en la lucha y tenemos que empezar por sumar nosotros, pues si no, no hay nada que hacer. Afrontan el partido sin Pablo Negro ni Moreta. Después de descansar en ese mismo subgrupo, la cebrereña se mide en el mancho Ángel Sastre, al Becerril el domingo a las cinco. Juanma y Fernando Gordo vuelven tras sanción. Entusiasmado por el hecho de que tenemos todavía posibilidades de salvarnos, de que el equipo en los últimos partidos en casa está jugando muy bien y además está haciendo goles, está siendo contundente. Y bueno, vamos a intentar hacer todo eso, prolongarlo en el tiempo de cara a que tengamos posibilidades hasta el final. Y por el ascenso, el domingo a las cinco, Real Ávila la Virgen del Camino. Ahora el rival a batir por ser el que ocupa la plaza que da acceso a la siguiente ronda. Hace unas semanas desde luego que era lo deseado e incluso alguno pues a lo mejor pensaba que no podríamos llegar en esta situación. Pero bueno, yo espero que sea más largo todavía el camino. Así que bueno, de momento estamos bien, pero bueno, todavía no hemos hecho nada. Hemos salvado un match ball, como yo digo, y luego, pues bueno, seguimos, estamos vivos. Si ganamos el domingo, lógicamente, dependeríamos de nosotros a falta de dos jornadas, claro. María Hernández podrá contar de nuevo con Carlos Pascual y Manuel Sánchez. Y otra opción el fin de semana es ir a ver a Ávila Auténtica el Boulevard el sábado. Recibe al líder, Usal la Antigua. Ávila Auténtica el Boulevard caía en la última jornada ante Real Valladolid Baloncesto, el colista. Este sábado recibe a Usal la Antigua, el líder del grupo AB. Por lo tanto, mucho en juego para los charros y también para el conjunto abulense. Que sí que estemos a la altura en este caso y que hagamos un partido, pues siendo nosotros y un partido completo en defensa y en ataque y espero tener las mismas opciones que tuvimos de competir en su campo, que perdimos en la prueba un partido que lo teníamos muy encarrilado y que hicimos, yo creo, el mejor partido de la temporada. De ganar no dependería de otros resultados para confirmar la permanencia. Hasta el final, José Antonio Sánchez quiere a todos los jugadores implicados. Necesitamos a todo el mundo, que todo el mundo aporte. Necesitamos estar muy compactos. No tenemos a ningún jugador que sepamos que va a hacer 30 o 20 puntos por partido y necesitamos la suma de todo el mundo. Necesitamos que nadie se aborre. Este será el último partido en el Kun Carlos Astre esta temporada. Vamos con el tiempo. La nubosidad y la lluvia seguirán siendo protagonistas mañana en la provincia de Ávila. En La Moraña, precipitaciones, pero mínimas agradables que no bajarán de los 8 grados en Madrigal y Arevalo. Situación similar hacia la capital, con 7 grados de mínima en Maello y Ávila. Eso sí, el paraguas será necesario. De camino al Valle del Corneja, la lluvia y mínimas más bajas, 5 grados en Piedra Ita y 4 en Hoyos del Espino. Más altos serán los valores en la Andalucía de Ávila, con hasta 22 grados de máxima en Arenas de San Pedro. En Serranillos, Burgondo y Piedra Árabes, cielo cubierto y temperaturas que rondarán entre los 4 de mínima y los 19 de máxima. En Sotillo de Ladrada, precipitaciones en forma de lluvia, pero temperaturas altas. En El Alberche, misma situación, cielo cubierto con posibilidad de lluvia. En Pinares, en puntos como Las Navas del Marqués, las mínimas serán más bajas. En resumen, mañana en la capital, 7 de mínima y 16 de máxima, con lluvia. De cara a los próximos días, no habrá grandes cambios. Pues en el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!